¡Puede! ¡Puede! ¡El Corazón! ¡Sigue bailando Perú! ¡Armón de miel! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Se va a ver! En tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas joven porque sé que sueñas Con volverme a ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver, si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy amor Bailemos hasta las diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy amor Bailemos hasta las diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Mi vida es armonial, ¡eh! ¡Gózalo Perú! Solo con un beso, yo quiero acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas joven Porque sé que mueres Porque sé que mueres Por volverme a ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy amor Bailemos hasta las diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy amor Bailemos hasta las diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy amor Bailemos hasta las diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy amor Bailemos hasta las diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Un abrazo para...